Una vez que esto pase de todo ya y que tengamos una normalidad, pues bueno, tienes los vecinos que van a tomar algo o que te los encuentres en la plaza o que los saludas porque te vas para el mar y hasta donde vas, o incluso vas a dar un paseo, eso, a ver, está bien, a mí me gusta mucho la tranquilidad, a mí la ciudad no me gusta por el bullicio que tiene, entonces tienes aquí tu relax y cuando quieres ir a buscar bullicio de verdad, pues coges y vas y te echas cuatro horas o toda la noche de bullicio y después te vuelves a través de la tranquilidad, pero para mí personalmente a mí me gusta más así. Gracias. 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 Gracias.